... Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario del 26 de junio con el primer punto del orden del día que es propuesta para aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en referencia 1.357, barra 2020. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Muy bien, don Artemi. Sí, buenos días, presidenta. Una vez analizado el expediente que nos ocupa, entendemos que lo que se pretende es dar operatividad a una ordenanza en base a la experiencia y la práctica. Así lo manifestó el concejal delegado en materia de urbanismo en las comisiones informativas. Se trata de poder habilitar y de clarificar la posibilidad de poder liquidar este impuesto a los procedimientos de órdenes de ejecución tramitados por el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán. Desde el PSOE de Mogán, lamentamos que se desperdicie esta modificación de la ordenanza en la medida en que no se incluye ninguna bonificación para aquellos negocios, principalmente turísticos, que se decidan a acometer mejoras en sus infraestructuras que incrementan el valor del destino turístico Mogán. En ese sentido, nos manifestamos los socialistas en este salón de pleno la legislatura pasada durante el debate de una moción que pretendía bonificar el IBI a la reforma que acometía en ese entonces una parte del Centro Comercial de Puerto Rico. Como concejal de Hacienda, solicité a los departamentos, al final de la legislatura pasada, que se iniciaran los trámites para esta bonificación. Pero veo que no entra en los planes de este grupo de gobierno aplicar esta medida, que sin duda daría algo de aire a un segmento que ha sido duramente castigado por los efectos del estado de alarma en que nos encontramos. En relación a la modificación que nos ocupa, no nos opotremos a la misma en la medida en que responde a una demanda de los departamentos que se encargan de su aplicación. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, buenos días. Estamos ante una modificación que afecta a la descripción de la ley imponible que, tras las dificultades de interpretación que se han ocasionado en la práctica, persigue simplificar esa ambigüedad y mejorar su interpretación. Por lo tanto, en este sentido, nosotros vamos a apoyar esta cuestión. Dicho esto, señora alcaldesa, y dado que estamos ante una nueva modificación que realizamos en un contexto social y económico sin precedentes por la situación de crisis generada por el COVID-19, le emplazo a que reconsidere las alegaciones que en su momento presentó a esta ordenanza del Partido Popular y que ustedes rechazaron en enero cuando incrementaron este impuesto, pasando del 2,6% al 3,5. Y le digo esto porque, oiga, si antes de esta pandemia nos parecía un error castigar a los inversores con un aumento impositivo, imagine, por ejemplo, lo que significa ahora para un empresario de la hostelería, después de tener durante meses sus establecimientos cerrados, enfrentarse a un aumento de impuestos o cualquier también pequeño empresario que deba cometer obras en su establecimiento para adaptarlo a esta nueva situación. Por lo tanto, apelamos a que tal y como se accedió con otras tasas cuyo cobro ha quedado suspendido hasta el 1 de enero, este incremento ya aprobado se suspende igualmente hasta el próximo año y se haga con efectos retroactivos a los actos registrados desde el comienzo de esta crisis. Además, señora alcaldesa, recuerde que este grupo propuso un paquete de bonificaciones al pago de este impuesto, una bonificación sobre construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, una bonificación sobre instalaciones de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, otra para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial, pero sobre todo y de mi punto de vista algo tan sensible y necesario como una bonificación para las instalaciones, construcciones y obras realizadas para favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas de movilidad reducida. Miren, con esto no estamos pidiendo nada nuevo, les estamos pidiendo que apliquen las bonificaciones que ya están aplicando otros municipios de Canarias. Les recuerdo lo que en su momento recogía el informe del señor secretario y actualmente decía que la aceptación de estas alegaciones responde a una cuestión de carácter meramente político. Por lo tanto, no hay más sustento que el criterio que tiene cada uno de ustedes para rechazarlas o aceptarlas. Por lo tanto, nuevamente apelamos a que reconsideren estas propuestas que volveremos a presentar en el periodo de exposición pública. No obstante, como ya dije al comienzo del debate, nosotros sí apoyaremos esta modificación puramente formal que ustedes proponen hoy. Muy bien, muchas gracias. Domensei. Buenos días. Efectivamente, agradecer el voto favorable de los dos grupos que conforman la oposición. Como muy bien han explicado mis compañeros, se trata simplemente de dotar a esta ordenanza para dejar recogido de forma expresa que efectivamente las órdenes de ejecución también forman parte del hecho imponible de esta ordenanza. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención más, don Artemis? Don Maicon. Vale, a mí sí me gustaría comentar en referencia a la propuesta que ha dicho tanto el portavoz del Partido Socialista y del portavoz del Partido Popular en referencia a las bonificaciones. Ya lo he manifestado en varios medios de comunicación. También esta alcaldesa le será manifestado al presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo en referencia a las cartas que nos llegan a todos los municipios que son afectados por el turismo que mientras tanto en cuanto el Gobierno de España no flexibilice el poder endeudarnos el utilizar el superávit o el remanente 41 millones de euros tenemos en los depósitos bancarios pues no podemos llevar a cabo más medidas precisamente de las que ustedes pueden poner sobre la mesa o las que han puesto sobre la mesa porque hablando con el equipo económico del Ayuntamiento no podemos hacer más porque si no la estructura económica del Ayuntamiento se resentiría a no ser que de una vez por todas el Gobierno de España nos diga ya qué va a pasar con esos millones de euros que tenemos los municipios en los bancos los depósitos bancarios en el remanente pero mientras tanto no se diga lo contrario por parte del Gobierno de España la limitación y la capacidad por parte de esta Administración al igual que en todos los ayuntamientos de España pues es limitada entonces lo ideal que nos dejen utilizar esos recursos ociosos que tenemos en los bancos que por una como bien ustedes saben por la regla de gasto y por la ley de estabilidad presupuestaria estamos encorsetados si lo flexibilizan volveremos como lo he dicho también al presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo al igual que otros empresarios podemos llevar a cabo políticas que los beneficien mientras tanto hay que mantener la estructura y los servicios públicos de esta Administración vamos a someter a votación votos a favor muy bien por unanimidad seguimos propuesta para la rectificación y aprobación del texto inicial vale este lo vamos a retirar del orden del día en base al artículo 100 seguimos propuesta de equipamiento estructura estructurante turístico de la pieza territorial Nueva Catanga señor secretario propuesta primero acordar la idoneidad conveniencia y oportunidad de la actuación que se pretende de acuerdo con la consulta previa de la propuesta de equipamiento estructurante turístico que se pretende llevar a cabo en la zona conocida como Catanga en el término municipal PTTN2 Catanga realizada por el servicio de planeamiento de la Consejería de Área de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria segundo dar traslado al servicio de planeamiento de la Consejería de Área de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria a los efectos oportunos Muy bien don Artemi Mogán con sus moganeros y moganeras es un municipio que ha sabido adaptarse a lo largo de la historia a los vaivenes que ha marcado el caprichoso entramado económico de Gran Canaria hemos pasado del municipio dependiente del sector primario que lideraron nuestros abuelos a ser uno de los referentes mundiales en lo que a destinos turísticos se refiere la dura crisis que nos ha tocado vivir en este comienzo de década debe hacernos reflexionar sobre qué modelo económico es el que nos toca defender en nuestra labor de mandatarios públicos la idoneidad o no de la dependencia extrema al sector turístico ha sido sin duda uno de los aprendizajes que nos llevamos de esta pandemia los niveles de desempleo los niveles de desempleo dentro del sector aun cuando han sido reducidos por las herramientas que ha habilitado el Estado Central siguen siendo preocupantes los socialistas de Mogán consideramos que debemos apoyar a una actividad como la turística que es a día de hoy el motor de la economía de Mogán de Gran Canaria y de Canarias en general pero igualmente creemos firmemente que debemos apostar por una diversificación que defienda el sector primario y que a su vez apueste por un entramado industrial prácticamente inexistente a día de hoy el expediente que nos ocupa podríamos calificarlo como una mezcla de todo lo que hemos comentado en mi exposición porque si bien incluye planta hostelera y equipamiento de ocio también incluye una apuesta novedosa en defensa del sector primario de Lima T-Mají e incluso incluye un desarrollo industrial subyacente de la agricultura que promueve por ello desde el PSOE de Mogán no nos vamos a oponer a este expediente que no deja de ser un manifiesto de idoneidad de esta administración al proyecto presentado por el promotor sin perjuicio de que tal y como hace constar el técnico municipal en su informe deban cumplirse para su desarrollo final todos los preceptos legales y normativos que son necesarios en materia de disciplina urbanística Muy bien Don Michael Si estamos como bien decía el compañero ante un paso previo para dar conformidad a esta propuesta de iniciativa privada para el equipamiento con actuaciones en esta zona de los altos de Taurito con la regeneración de senderos zonas de cultivo creación de coparques y zonas deportivas así como construcciones turísticas de bajo impacto sin duda desde el Partido Popular nos congratulamos de que a pesar de la incierta coyuntura económica y social que estamos viviendo pues la inversión privada sigue adelante con proyectos sostenibles de este calado que sin duda generan puestos de trabajo y riqueza para Moján desde nuestro punto de vista vamos también a apoyar este asunto Muy bien muchas gracias Don Mensey Efectivamente como han manifestado mis compañeros se trata de dar por parte de la administración municipal idoneidad conveniencia y oportunidad a la operación que se pretende por parte de este promotor en cuanto a la consulta previa con nuestro planeamiento ya ellos han descrito las actuaciones que se pretenden un ecoparque creación de espacios de ocio y deporte una reforestación paisajista paisajística perdón y una serie de actuaciones ecológicas que sin duda harán de Moján aún más un destino mucho más competitivo muchas gracias Muy bien muchas gracias Don Artemi algo más Don Michael Don Mensey algo más sometemos a votación votos a favor Muy bien muchas gracias continuamos propuesta para la aprobación de las actuaciones a incluir en el plan de cooperación con los ayuntamientos anualidad 2020-2023 Leo la propuesta primero cumpliendo con lo establecido en la base 11 de las que regulan la elaboración aprobación contratación ejecución y seguimiento del plan de cooperación con los ayuntamientos se propone la inclusión de las siguientes actuaciones cuyo detalle por anualidad conceptos y financiación figura a continuación uno saneamiento en el núcleo urbano del cercado término municipal de Moján presupuesto total 223.525,56 la otra obra reforma instalación eléctrica en baja tensión en oficinas municipales de Rieneguín presupuesto total 286.287,05 total de presupuesto 509.812,61 para selección de estas actuaciones se han tenido en cuenta los déficit en infraestructuras y equipamientos locales existentes en el municipio segundo remitir al lentísimo cabildo de Gran Canaria los proyectos de obra ya elaborados que se indican a continuación con los presupuestos que asimismo se expresan tercero aportar a la corporación insular certificación acreditativa de que todas y cada una de las obras a ejecutar se adecúan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la disponibilidad de los terrenos así como las autorizaciones permisos y concesiones administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio correspondiente cuarto este ayuntamiento aportará con cargo a su presupuesto la cantidad de 65.966 con 54 euros a fin de completar el coste total de las actuaciones incluidas en el presente plan a cuyo fin se remitirán certificaciones acreditativas de la consignación presupuestaria de conformidad con lo establecido en la base 12.3 quinto solicitar para este ayuntamiento la gestión de la competencia para la contratación ejecución y seguimiento de las obras incluidas en el plan de cooperación con los ayuntamientos por estimar que esta corporación dispone de medios técnicos suficientes aceptándola para aquellas actuaciones que el cabildo insular autorice en las condiciones y términos previstos en sus bases reguladoras sexto el incumplimiento por parte de este ayuntamiento en atender en el momento adecuado los pagos que se deriven de los compromisos aquí contraídos para la realización del plan de cooperación con los ayuntamientos faculta al cabildo de Gran Canaria para que sin requerimiento ni trámite alguno pueda retener las cantidades necesarias de los recursos que le corresponden a esta corporación provenientes del bloque de financiación canario o de cualquiera otros impuestos que sustituyan aquellos esta facultad será extensiva a aquellos supuestos en que por causas imputables a la corporación municipal no se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para las actuaciones incluidas en el plan en el importe en que tal financiación sea exigible séptimo facultar a la señora alcaldesa de la corporación municipal para que una vez sancionado definitivamente el plan y resuelta su financiación realizar los trámites que se precisen hasta la culminación del presente expediente octavo el presente acuerdo se convertirá en definitivo salvo que se produzcan incidencias que no puedan ser resueltas por esta corporación noveno notificar la presente resolución a la consejería de área de cooperación institucional y solidaridad servicio de cooperación institucional del cabildo de Gran Canaria y dar traslado de la misma a la unidad administrativa de contratación y a la unidad administrativa de obras públicas a los efectos oportunos Muy bien muchas gracias don Artemi Sí desde el PSOE de Mogán vamos a apoyar el expediente que se trae ahora a debate y votación igual que lo hiciéramos en el pleno pasado la otra anualidad que se aprobó del plan de cooperación que desde el cabildo insular de Gran Canaria se ejecuta para con los ayuntamientos de la isla para poder dotar y facilitar la inversión en infraestructuras necesarias para cada uno de los municipios en el caso que nos ocupa van a ser dos actuaciones importantes y necesarias para Mogán como son el saneamiento en el barrio del cercado y la adecuación de las instalaciones eléctricas en las oficinas municipales de Areguin dos actuaciones a ciencia y a todas luces que van para garantizar y complementar los servicios básicos que tiene que prestar esta administración son en este caso 443.846,07 euros que el cabildo de Gran Canaria destina para el ayuntamiento de Mogán que conjuntamente con la aportación que hace la corporación municipal podrán facilitar que se inviertan más de 510.000 euros en nuestro municipio en el ejercicio que nos ocupa por todo ello como dije anteriormente igual que lo hiciéramos en el pleno pasado el voto del partido socialista va a ser favorable para esta propuesta para el plan de cooperación con el cabildo solar de Gran Canaria Muchísimas gracias Don Artemi Don Michael Sí, estamos conformes con la propuesta Don Ernesto Muchas gracias Don Michael Muy buenos días Si en el pasado pleno aprobamos una actuación de asfaltado para la anualidad de 2020 que viene a cubrir la mayor parte de la necesidad de asfaltados en nuestras calles para la siguiente anualidad de 2021 traemos dos actuaciones no menos importantes Por un lado el saneamiento de la conocida como actos del cercado que no solo dota esta infraestructura básica sino que también asegura el acceso rehaciendo la pared de contención en la entrada a dicha zona y también la pavimentación de toda la vía dando servicios básicos y adecuando la vía a como se merece en su vecino Por otro lado la adecuación de las instalaciones eléctricas en las oficinas municipales actuación esta quizás menos visible pero básica para tener un edificio adaptado a la normativa mejorando su eficiencia energética y necesario para un buen desarrollo del trabajo de los empleados municipales y de la atención del ciudadano Muchas gracias Muchas gracias ¿Algo más que añadir? Compañeros ¿Algo más don Ernesto? Venga sometemos a votación ¿Votos a favor? Muy bien Continuamos con el siguiente punto del orden del día Propuesta para aprobar definitivamente el proyecto para el ejercicio de la actividad de aparcamiento público en régimen de libre concurrencia en la avenida de la Constitución de Mogán que incluye la memoria y el proyecto de precios del servicio determinando lo siguiente Primero en cuanto a la forma de gestión de las previstas en la ley se opta se opta por la prestación del servicio de forma directa mediante una sociedad mercantil local cuyo capital social es 100% municipal habiéndose acreditado que se cumplen los requisitos establecidos para ello en el artículo 65 de la ley reguladora de las bases del régimen local Segundo en lo que se refiere a los casos en que debe cesar la prestación de la actividad al tratarse de un servicio de aparcamiento público no está previsto el cese de prestación de la actividad mientras las necesidades de aparcamiento sigan siendo las actuales y se preste el servicio de forma directa Tercero proyecto de precios del servicio en base al propósito de incentivar el uso del aparcamiento subterráneo manteniendo la sostenibilidad del mismo se establece la siguiente tabla de tarifas precio primer minuto 0,35 euros precio a partir del segundo minuto coche rotación 0,03 precio a partir del segundo minuto moto rotación 0,03 abono coches 12 horas 21 euros abono coches 24 horas 42 euros abono moto 24 horas 25 euros En todo caso teniendo en cuenta que todavía no están disponibles las instalaciones antes de la entrada en funcionamiento del aparcamiento público el pleno municipal podrá revisar las tarifas de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el momento del inicio del servicio segundo habiéndose determinado de conformidad con la propuesta de la memoria que la forma de gestión será de forma directa mediante una sociedad mercantil local de capital social 100% municipal se deberá constituir el correspondiente servicio cuando las instalaciones estén definitivamente terminadas y listas para su uso Muy bien muchas gracias don Artemi Desde el PSOE de Mogán hemos defendido en este salón plenario y durante nuestra gestión en la anterior legislatura en el grupo de gobierno que para Mogán es necesaria la dotación del servicio de aparcamiento por la realidad que sufren nuestros vecinos y vecinas en el día a día El aparcamiento tanto en el núcleo de Arineguín como en el núcleo de Mogán-Casco es una de las reivindicaciones principales que nos hacían llegar los diferentes vecinos y los diferentes colectivos para poder desarrollar y seguir creciendo como núcleos turísticos principalmente a la vez de compartirlo con el uso habitacional que se hace de estas dos poblaciones principalmente sin perjuicio de que en otras áreas del municipio también tengamos los mismos problemas Ya desde el PSOE dimos el apoyo a este estudio económico cuando se trajo inicialmente esta zona en plenario porque considerábamos que respondía a grosso modo a la realidad que tiene en este caso el barrio de Mogán-Casco y también a unas tarifas que con las bonificaciones a residentes se quedaban más que aceptables sin perjuicio de que seremos vigiladores de que se cumplan y que se bonifique dentro de lo que cabe para esta administración aquellos que peor o más dificultades tengan para hacer frente a esta actividad también recordábamos en la aprobación inicial que es un proyecto que se financia con cuatro millones de euros aproximadamente que vienen desde el gobierno de Canarias por lo tanto no va a suponer una merma en los recursos que tiene esta administración para hacer frente a otro tipo de inversiones por todo lo dicho y siendo consecuentes con el voto que dimos en la aprobación inicial en el día de hoy vamos a apoyar también la aprobación definitiva de este estudio económico que se ha hecho en base o para el parking o el edificio de aparcamiento de Mogán-Casco muy bien muchas gracias don Michael si respecto a este expediente queremos primero que nada hacer costar el error formal respecto al sentido del voto manifestado por este grupo en el pleno del 7 de febrero cuando se aprobaba inicialmente este expediente según el certificado del pleno el partido popular votó en contra del mismo cuando realmente nuestro sentido del voto fue la abstención para que coste en acta dicho esto ya de sobra pues conocen ustedes la postura que tenemos sobre la construcción de este aparcamiento y también el Darguineín desde un principio hemos mantenido nuestras reservas a que con dinero público se construya un aparcamiento en el que los vecinos de este municipio tengan que costear pues eso su construcción utilizarlo y además mantenerlo entendemos que de por vida evidentemente el ayuntamiento está para proporcionar los servicios necesarios y esenciales a los vecinos pero no compartimos que los ayuntamientos pues sigan echándose más cargas a sus espaldas económicas y de personal y mucho menos pues se conviertan en empresas literalmente hablando no obstante aunque no compartimos el modelo de gestión de estas infraestructuras sí que compartimos lo hemos dejado claro la necesidad de dotar de aparcamientos tanto al casco de Mogán como a Arguine y en este sentido pues este grupo se va a abstener muy bien muchas gracias alguna intervención más don Artemi don Michael bueno simplemente como ya saben este proyecto ya hay un adjudicatario que próximamente se llevará a la mesa de contratación a la junta de gobierno local así que pronto iniciarán las obras aquí del nuevo parking en Mogán Casco vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención muy bien muchas gracias continuamos propuesta para la aprobación del expediente TRES barra 2020 reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto corriente de un total de 259.370,90 euros de la propuesta primero aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito para los gastos ocasionados por la defensa jurídica del ilustre ayuntamiento de Mogán o autoridades a su servicio que se detallan a continuación por importe total de 9.511 con perdón esta no es la propuesta esta no es la propuesta muy bien un fluxo de desgriti Leo la propuesta. Único, aprobar expediente 3 barra 2020, experta 1.348 barra 2020, reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto corriente por un importe total de 259.370 euros, todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Gracias. Gracias. Ya está. No, vale. Bueno, don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista, poniendo especial atención a lo que dice el interventor en su informe de que con este acto se pretende evitar el enriquecimiento injusto y que tengamos que ir a los tribunales para que los proveedores que han prestado los servicios del ayuntamiento tengan que ir a los tribunales para solicitar o reclamar el pago de los servicios que efectivamente se han realizado con las costas que ellos supondrían por todo ello desde el Partido Socialista, como hemos venido haciendo hasta ahora. No nos vamos a poner a este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Gracias. 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 Muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. Seguimos trayendo a este pleno este tipo de expediente. Después del cambio de criterio de la intervención del ayuntamiento, hay para el pago de este tipo de facturas. Recordar que estamos en el camino de tramitar y finalizar todos estos expedientes de contratación. Pero mientras habrá que pagarlos de esta forma, después del cambio de la última ley de contratación, nos obliga a formalizar estos contratos. Si bien es verdad que siempre habían carecido de ningún tipo de contrato, de este tipo de servicios que traemos hoy a reconocimiento. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? ¿Alguna más? Bueno, sí decir que por lo menos el de alumbrado ya en poco tiempo dejará de venir precisamente los reconocimientos transjudiciales de crédito, porque precisamente ya está en contratación un único empresa, licitador, se ha presentado. ¿Vale? Entonces, bueno, continuará el trámite. Entonces, ya dejará de venir en un tiempo breve las facturas de alumbrado. Bueno, seguimos poniendo orden a lo que es los servicios públicos de este municipio. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Vamos a continuar. Dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados. Decreto 2.603 barra 2020, del 25 de mayo de 2020 hasta el 2059 de 2020, del 23 de junio de 2020. Especialmente los decretos 1.805, instrucciones sobre el servicio a prestar por los empleados municipales durante los días 8 a 21 de junio de 2020, ambos inclusives. Y decreto 2.031 barra 2020, instrucciones servicios empleados municipales durante los días 22 de junio al 5 de julio. Continuamos dación de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno local de fecha 22 de mayo, extraordinario urgente. 26 de mayo, 29 de mayo, extraordinario urgente. 2 de junio, 5 de junio, extraordinario urgente. 9 de junio, 16 de junio. Bueno, vamos a pasar a los ruegos y preguntas. Recuerden que tienen dos minutos para exponer cada uno, ¿vale? Venga, primero el señor Artemi. Vamos. Sí, buenos días. Recientemente hemos visto a través de las redes sociales que se ha firmado el nuevo contrato de recogida de residuos para el municipio de Mogán. Desde el PSOE hemos defendido y apoyado la necesidad de adaptar este servicio a la realidad del municipio. Igualmente, hemos instado al Grupo del Gobierno a que preste especial atención al nuevo escenario que la crisis sanitaria y social nos ha ocasionado, en la medida en que los estudios económicos que sustentaban, que sustentaban este servicio, se apoyaban en un sector turístico en apogeo. Dicho esto, consideramos positivo la entrada en vigor de la nueva licitación en la medida en que incorpora novedades que van en pro de los vecinos y vecinas de Mogán. En relación a dos de estas novedades, dos de estas novedades preguntamos, ¿cuándo estará operando el servicio de Ocupunto móvil que incluye el nuevo contrato de recogida de residuos? Igualmente, ¿cuándo está previsto que se comiencen en el barrio de Motor Grande las obras de las instalaciones que excluye en los pliegos el contrato que recientemente se ha firmado? Otra pregunta. Este mes ha sido despedido el coordinador de la radio televisión de Mogán. ¿Ha tenido algo que ver su oposición a la externalización del medio público en este despido? Incluyo también un ruego, señora escaldesa, la nueva normalidad en la que nos encontramos tras la favorable evolución de los indicadores de la pandemia no deben hacernos bajar la guardia. La responsabilidad individual en el cumplimiento de las normas es fundamental. No obstante, por desgracia, imágenes como la de nuestras playas en los últimos días nos desalientan. Por ello, rogamos que se intensifiquen las labores de supervisión del cumplimiento de las normas y, si fuera necesario, se requiera ayuda a cuerpos de seguridad del Estado. Muchísimas gracias. Don Michael. Si el pasado 17 de junio se materializaba el despido del presidente del comité de empresa y coordinador de la radio televisión pública de Mogán, Javier Romero Alonso, meses después de que éste denunciara a la corporación por sesión ilegal de trabajador. Se da la circunstancia de que Javier Romero Alonso se había manifestado públicamente en contra de la privatización de la televisión local y en defensa de los derechos de los trabajadores. Así se hizo constar en un comunicado emitido por el comité de empresa de Mogán Sociocultural en el que se ponía de manifiesto que la privatización impulsada por el Gobierno municipal conllevaría un mayor gasto para las arcas públicas, a la vez que denunciaban un desmantelamiento del servicio que se inició con el despido del presentador y el traslado del informático adscrito al servicio. En este sentido, además, presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, resolviendo dicho tribunal a favor del representante de los trabajadores y declarando nulo el expediente y así dejando frustrados los planes de privatización. La justificación del grupo de Gobierno para adoptar esta decisión se ha sustentado, perdón, en un supuesto incumplimiento del trabajador en la resolución de un problema técnico que afectó durante varios días a la misión de la cadena. La respuesta escrita que dio el coordinador al ayuntamiento deja claro que sí atendió el problema, que no faltó a su puesto de trabajo, así como que el día que no se encontraba en su puesto de trabajo contaba con el permiso de la concejala responsable de medios de comunicación. El ayuntamiento además justifica su decisión la negativa del coordinador de la televisión por motivos de seguridad de los trabajadores a enviar a las cámaras del medio a grabar un asfaltado en el momento en que entraba en vigor las restricciones de movilidad causadas por la pandemia del COVID-19. Y simplifico porque parece que no hay tiempo. Hago las tres preguntas. ¿Qué justificación tiene para despedir a Javier Romero? ¿Qué relación guarda la denuncia por sesión ilegal de trabajadores? Y el recurso contra la privatización de radio y televisión, Mogán, interpuesto por Javier Romero. Estamos ante una represalia política y tengo un ruego, si me lo permite, lo formulo, si no, pues… Va 2,7. Fórmula. Gracias. Las banderas azules de las playas son un logro de los ayuntamientos. La obtención de las banderas azules obedece estrictamente al fruto del trabajo diario y las cuestiones y las cuantiosas inversiones públicas de los ayuntamientos. Estas son declaraciones tanto suyas, señora alcaldesa, como de nuestro compañero Marco Brilo Pérez, allá por 2017. Y digo esto porque por segundo año consecutivo este distintivo de calidad no ondeará en ninguna de nuestras playas y entiendo que esto significa un mazazo para la imagen turística del municipio. Por ello, le ruego, señora alcaldesa, que ponga en marcha todas las medidas que sean necesarias para recuperar con vistas al próximo año este distintivo. Muy bien. Muchas gracias. Recordarle, don Michael, que el municipio de Mogán no tiene banderas azules porque no ha solicitado, no ha presentado la candidatura. No es que le hayan retirado… Se ha retirado las banderas azules, pero si las queremos recuperar es porque el ayuntamiento de Mogán entiende y tiene que presentar la candidatura, ¿vale? No es porque ellos no nos la sigan dando, sino porque tenemos que presentar la solicitud. Nosotros hemos decidido que tras lo ocurrido en Playa de Mogán, que nos parece injusto y todavía estamos esperando a que nos lo justifiquen, con informes técnicos por parte de la bandera azul, entendemos que no lo vamos a solicitar. Por eso no significa que no vengan los turistas a Mogán a disfrutar de nuestras playas. Bien, lo ha comentado el compañero Artemi, que sí lo voy a emplazar seguramente a los portavoces la semana que viene, porque tenemos que tomar una decisión entre todos a ver qué hacemos con las playas. No solo es en Mogán, es que si han visto los medios de comunicación a nivel nacional, internacional, no sé si vieron otro día ayer lo de Gran Bretaña, es que es incontrolable. Entonces, bueno, yo los convocaré seguramente la semana que viene para ver qué decisión tenemos que tomar, porque lo ocurrido en San Juan entiendo que va a ocurrir todos los fines de semana, sobre todo en las playas del municipio. Entonces, alguna decisión tenemos que tomar y lo voy a convocar seguramente la semana que viene. Vale. Venga, vamos a empezar a responder. Juan Carlos, en referencia a la pregunta 1 y 2 del compañero Artemi. Sí, buenos días. En referencia a eso, alcaldesa, para contestar las dos preguntas me voy a remitir estrictamente a lo que se recogen en los pliegos. En cuanto al ecopunto móvil, después de la firma del acta de inicio, el adjudicatario tiene seis meses para incorporar todos los medios al servicio. Y en cuanto a las instalaciones, Eden, después de la firma del acta de inicio, el adjudicatario ha de presentar el proyecto definitivo de las instalaciones y a partir de ahí empezaremos a contar. Muy bien. En referencia a las preguntas, a la tercera pregunta del Partido Socialista y de las preguntas del señor Michael, el señor Menzey. Gracias, señora alcaldesa. Efectivamente, la segunda de las preguntas del Partido Socialista. Este mes ha sido despedido el coordinador de la radio y televisión de Mogán. Ha tenido algo que ver su oposición a la externalización del medio público en este despido. Evidentemente, este grupo de gobierno entiende que no. Otra cosa es lo que se quiera entender a raíz de todo lo que se viene aconteciendo respecto de este hecho. Y prueba de ello, y nada más lejos de la realidad, es toda la significación que se está sucediendo a lo largo del día de hoy con las preguntas no solo del Partido Socialista, sino del Partido Popular, que agota todas sus iniciativas en preguntar en relación a este asunto y que no tengo inconveniente en reproducir. Primera pregunta, ¿qué justificación tiene para despedir a Javier Romero? Es evidente que los motivos del despido de don Javier Romero pertenecen exclusivamente a su ámbito personal y no será este grupo de gobierno quien de alguna manera haga público los motivos del despido. He visto un prólogo, unos antecedentes perfectamente detallados de toda su trayectoria profesional y de todas las iniciativas que ha tenido este señor a lo largo de su carrera profesional. Me llama poderosamente la atención que sepa todos estos antecedentes y, sin embargo, no sepa usted los motivos que justifican de alguna manera su despido. Insisto en la escenografía que se está queriéndole dar a todo este asunto para muestra un botón en lo que está sucediendo en este día en este salón de pleno. Y si ustedes quieren de alguna manera pintar todo este asunto desde el punto de vista estrictamente político, pues allá ustedes, pero nosotros no vamos a entrar en ese asunto ni vamos tampoco a meterlos en ese charco en el que ustedes nos quieren meter. Por lo tanto, la justificación, insisto, del motivo del despido pertenece a la esfera más íntima y personal del trabajador y no seremos nosotros quienes hagan público esa realidad. Respecto de qué relación guarda la denuncia por sesión ilegal de trabajadores y el recurso contra la prohibición de Radio y Televisión Mogán, interpuesto por don Javier Romero con su despido, entendemos que absolutamente ninguna, como no podía ser de otra manera, otra cosa es lo que a ustedes les interese vender desde el punto de vista estrictamente político en relación a este asunto. Tercero, estamos ante una represalia política contra Javier Romero, con el debido respeto cree el ladrón que todos son de su condición. No somos el Partido Popular de Mogán, somos otro grupo de gobierno radicalmente distinto. Por lo tanto, entiendo que tampoco, salvo que ustedes entiendan otra cosa radicalmente distinta porque les interese estrictamente desde el punto de vista político. Nada más, muchas gracias. Muy bien, quedan contestadas todas las preguntas. Con esto, pues, terminamos esta sesión plenaria. Se levanta la sesión. Sí me gustaría los portavoces, si nos quieren acompañar a un acto que vamos a tener ahora para la celebración el domingo del día de la LGTBI. Así que, si nos quieren acompañar, vamos a estar en la puerta principal del ayuntamiento. Vale. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Buen día para todos. ¡Gracias!